Entonces, eso sí se recoge. Tras varias reuniones en Guayaquil y Quito, con autoridades universitarias, Pablo Banegas, rector de la Universidad de Cuenca, se refirió a las reformas de carácter urgente, a la Ley Orgánica de Educación Superior lo es. En rueda de prensa manifestó algunas inquietudes. Si bien por una parte reconocemos que las reformas en su gran mayoría son muy positivas, también tenemos que reconocer que hay elementos que deberían revisarse. Su mayor reparo tiene que ver con el financiamiento y la asignación de recursos. Lo que nosotros pedimos a la Asamblea Nacional es que en las reformas no se consideren únicamente los saldos comprometidos, sino simplemente en términos generales se consideren los saldos no utilizados por las universidades de un año fiscal para que pasen al siguiente año. La nivelación es otro de los puntos que impugna. Como está descrito actualmente en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, parecería que las universidades también tenemos que hacernos cargo de todo el presupuesto o destinar un presupuesto para la liberación. Y en los actuales momentos, lamentablemente, dada la situación económica de la universidad y del país, nosotros no podemos de nuestro presupuesto destinar aproximadamente 800 o un millón de dólares cada año para poder organizar la liberación. En total fueron siete ejes que abordó el titular del alma mater, mismos que fueron enviados a la Comisión de Educación en el Legislativo. Se espera que hasta el próximo 15 de mayo se tenga una ley aprobada. Liliana Llanes, Unción Televisión.